Ven, si ven Señor Jesús, tu iglesia te espera Yo sé que tus palabras son fieles y verdaderas Ven, tu esposa dice ven, tu santo espíritu también Si el que oye, diga ven, si el que tenga sed de él Que venga a beber Que él te dará del agua de vida Y si jamás volverás a tener Él lavarás, tus ropas blancos quedarás Ya entrarás a esa ciudad Donde Cristo la luz será Y lágrimas ya no habrá Ven, si ven Señor Jesús, tu iglesia te espera Yo sé que tus palabras son fieles y verdaderas Ven, tu esposa dice ven, tu santo espíritu también Ven, si el que oye, diga ven Y el que tenga sed de él Que venga a beber Y él te dará del agua de vida Y si jamás volverás a tener Él lavarás, tus ropas blancos quedarás Ya entrarás a esa ciudad Donde Cristo la luz será Y lágrimas ya no habrá Y lágrimas ya no habrá